¡Largaron el premio Chesorro! Sale rápido a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1 va sacando ventaja sobre el 4. Abierto se viene desempeñando el número 7. Al pescuezo viene corriendo el número 9. Al largo y medio viene accionando el 10. Más atrás se desempeña el 2, el 8, el 5. Dejan atrás los primeros metros de carrera. No hay variante. Con el 1 la vanguardia acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 9. A la tercera ubicación viene corriendo abierto el 10. Por dentro viene avanzando el 4. Entramos el 7. A las patas de este se viene desempeñando el 8. Este precede por cuerpo y medio. El 5, más atrás el 2. Dejan atrás el poste de marcatorio de los 700. No hay variante. Con el 1 la vanguardia pequeña la ventaja sobre el número 10. Que lo viene igualando por fuera. Entre ambos y a la cabeza se viene desempeñando el 9. Viene corriendo expectante abierto el 5. Al largo y medio de este viene corriendo el número 8. Junto a las tablas se espera paso el 4. Recta final. 400 metros para el disco. Lo hace luchando. El 1 pequeña ventaja sobre el 9 y 10. Se filtró por dentro el 4. Viene cargando abierto rápido el número 5. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. 1 pequeña ventaja sobre el 5. Que va resueltamente en busca del puntero. Le va a presentar lucha. Viene atropellando junto a las tablas el 8. 150 metros para el disco. Se trenzan en lucha. 1, 5, 5 y 1. Pequeña ventaja para el 1. El 5 que no se entrega a la tercera ubicación. Corre el 8. Pocos metros para el disco. Luchando. 1 por dentro. 5 por fuera en una misma línea. Pocos metros. Luchando el 1. Pequeña ventaja sobre el 5. Y cruzaron el disco. Cinco de los 5. Luchando el 20. Withelo coeg MB. Hasta el 5. Unanisme. 6 o sacrar. En ocurrirá al tiempo después. Se arraste el項楽. A partir de la Torrena. Lozardo. Gracias por ver el video.